Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy te explicaré el significado de soñar con que te piden perdón. Comencemos. Soñar con que te piden perdón puede tener varios significados. Reconciliación y sanación de relaciones. Soñar que alguien te pide perdón puede ser un símbolo de reconciliación y sanación en una relación interpersonal. Este sueño puede surgir cuando el soñador esté experimentando conflictos o tensiones con alguien en su vida y desea una resolución pacífica y armoniosa. Puede ser una señal de que el soñador está abierto al perdón y a la posibilidad de restaurar la relación con esa persona. Reflexión sobre el perdón y la aceptación. Soñar que te piden perdón puede llevar al soñador a reflexionar sobre su propia capacidad para perdonar y aceptar a los demás. Este sueño puede ser una invitación a examinar las emociones y los resentimientos que el soñador lleva consigo y a considerar la posibilidad de liberarse de ellos mediante el perdón. Puede ser una oportunidad para practicar la compasión hacia los demás y hacia uno mismo. Soñar que alguien te pide perdón puede ser una manifestación del arrepentimiento y el remordimiento de esa persona por acciones pasadas que hayan causado dolor o conflicto. Este sueño puede ser una oportunidad para el soñador de perdonar genuinamente a esa persona y liberarse del peso emocional que lleva consigo. Puede ser una señal de que es posible sanar las heridas del pasado y seguir adelante con amor y comprensión. Deseo de paz y reconciliación interior. Soñar que te piden perdón puede reflejar un deseo profundo de paz y reconciliación interior en la vida del soñador. Este sueño puede surgir cuando el soñador está luchando con sentimientos de culpa, resentimiento o ira hacia los demás o hacia sí mismo. Puede ser una llamada de atención para buscar la paz interior a través del perdón y la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Oportunidad para fortalecer relaciones. Finalmente, soñar que alguien te pide perdón puede ser una oportunidad para fortalecer las relaciones existentes y construir puentes de comunicación y entendimiento con los demás. Este sueño puede ser una invitación para el soñador a practicar la empatía, la escucha activa y la apertura hacia los puntos de vista y las experiencias de los demás. Puede ser una señal de que el perdón y la comprensión mutua son fundamentales para mantener relaciones saludables y significativas. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!